Hola, hoy os presento la cocina de mi nueva casa y la vamos a estrenar con una receta que es perfecta para estas tardes de otoño en las que no nos apetece salir a la calle. Se trata de unos bizcochitos de coco húmedos que además no llevan lácteos. Lo vamos a preparar con una bebida de avena de amandine que además es enriquecida en coco por lo tanto vamos a potenciar todavía mucho más el sabor a coco. También vamos a usar azúcar de coco para no usar azúcares refinados. Si os gusta el coco este es vuestro bizcocho porque el resultado es bizcochitos tiernos, jugosos y muy muy húmedos. Espero que os guste. Primero añadimos los 4 huevos a un bol y los vamos a batir unos segundos lo suficiente como para mezclarlos. Enseguida añadimos el azúcar. Como veis yo estoy usando azúcar de coco que es un azúcar integral más saludable que el azúcar blanca pero podéis usar azúcar blanca si queréis perfectamente. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si añadís azúcar de coco añadid un poquito más porque endulza menos. Lo vamos a montar unos 5 minutos hasta que triplique su tamaño. Añadimos una pizquita de sal, aceite de girasol o bien aceite de oliva suave. A mí me gusta más con aceite de oliva la verdad. Le da un puntito más rico. Y nuestra bebida vegetal de avena con coco o leche de coco. Cualquiera que sea vegetal sin leche. Por último vamos a añadir el coco rallado y lo vamos a mezclar un par de minutos hasta que esté bien integrado. Una vez integrado vamos a mezclar la harina con la levadura química o polvos de hornear y lo vamos a tamizar junto sobre la mezcla. Lo haremos por tandas y en cada tanda integramos la harina con una espátula con movimientos envolventes. Lo hacemos con cuidado para no bajar el aire que hemos metido antes a los huevos con el azúcar. Y una vez que ya hemos integrado todo tenemos dos opciones. O bien usar un molde redondo para bizcocho normal, en cuyo caso lo hornearíamos 30 minutos. O bien estos moldes de bizcochitos individuales que es el que voy a usar yo. También podéis hacerlo en un molde cuadrado rectangular y luego cortarlo en porciones individuales como vosotros queráis. Bueno, yo me voy a ayudar de un decomax que es como una manga pastelera pero de silicona y así pues es más fácil, para mí es más cómodo ir vertiendo la masa en nuestro molde. Así para hacer, como hemos dicho, bizcochitos de coco individuales. El horno lo habremos precalentado a 200 grados y en el momento de meternos bizcochitos, lo vamos a bajar a 180 grados y lo vamos a dejar horneando unos 10 minutos. Cada horno es distinto, así que tenéis que ir vigilando, pero con 10 minutos ya será suficiente. Yo siempre recomiendo hacer la prueba del palito y si sale seco es que ya está. Ahora los vamos a dejar enfriar una media hora antes de desmoldarlos para que no se rompan. Y los vamos sacando a un plato o a una rejilla. Como veis tienen un color marroncillo pero eso es por el azúcar integral de coco. Si usáis azúcar normal os saldrán más blanquitos. Bueno, vamos a hacer el almíbar, añadimos nuestra bebida de avena con coco y el azúcar y lo vamos a dejar hirviendo unos 6-7 minutos. Mezclamos de vez en cuando con cuidado de no quemarnos. Y mientras vamos haciendo tándar, como nos ha sobrado masa podemos hacer más bizcochitos. Cuando ya tengamos el almíbar espeso vamos a calar muy bien los bizcochos. Podemos ayudarnos de una brocha o bien echándolo directamente encima. Esto es lo más importante, cuanto más almíbar le añadamos más bueno está y más húmedo estará el bizcochito. Así que no tengáis miedo, vosotros echad almíbar sin miedo. Por último, aprovechando que todavía el almíbar está caliente y pegajoso, vamos a espolvorear un poquito de coco rallado. Un poquito o un mucho, como vosotros queráis, como más os guste. Por los lados o por encima, como prefiráis. El caso es que estos bizcochos están de muerte, súper húmedos y jugosos. Aquí os dejo los ingredientes para hacer los bizcochitos y el almíbar para calarlos. Y seguro que también os interesan esta videoreceta de bizcocho de naranja y de natillas de coco. Que los disfrutéis. Si te ha gustado esta receta no olvides darle a me gusta o suscribirte a mi canal. Gracias.